Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Silvia, bienvenidos, les quería enseñar un producto que es nuevo en Younique y sale a la venta el día de hoy. Gracias por ver mi video, les voy a enseñar. Este producto sale a la venta el día de hoy y se llama, es un matificador para el maquillaje, te va a sostener el maquillaje por todo el día, le llaman mucho baking power o le llaman fijador de maquillaje y lo que hace es perfecto si tienes un poquito de pliegues en las arrugas, si tienes un poquito de pliegues en la cara, si tienes un poquito de arrugas, si tienes la piel muy grasa, también es muy buena la piel mixta. Entonces, te los quiero enseñar cómo se usa, ya lo he usado en otros videos, pero te los quiero enseñar, es un polvo translúcido con efecto mate que te va a poner el maquillaje muy bonito, te va a durar el maquillaje todo el día, es perfecto, te digo, si tienes un poquito de arrugas en la piel o si tienes la piel grasa, este es perfecto para ti. Es para todo tipo de piel, es para todo el tono, es un polvo translúcido sin color, entonces queda perfecto para todo tipo de piel, para todo tono de piel. Bueno, ¿qué me puse yo? Estoy usando el maquillaje chifón, el líquido, este maquillaje chifón seca como terminación polvo, me puse también la tinta de labios que se llama Sabi, que es un color moradito, me la puse dos veces, me puse el delineado de la ceja, la paleta, que si quieren ahorita la hacemos para que la vean cómo la hice, me puse las sombras, la número 3 de Addiction, la número 3, me puse tres tonos, uno aquí, otro aquí y otro acá, que mañana voy a hacer este look para que lo vean, me puse el lápiz delineador que se llama Passionate, que es como un moradito, no sé si lo puedan ver, es un moradito, Passionate se llama el lápiz delineador, y me puse el rubor Malibú, y me puse el rubor Seductive, y eso fue todo lo que me puse. Entonces, les voy a enseñar ahorita el polvo este, el polvo este se tiene que, es este, viene sellado, pero yo ya lo abrí, entonces lo que puedes hacer es dejarlo así, porque ocupa muy poquito, o bien puedes voltear el bote, ¿ok? Voltear el bote y luego nada más le das aquí así para que no se venga tanto producto, para que no pierdas tanto producto. Y luego ya, ahora sí que ya quedó, ahí quedó el producto, y lo que vas a hacer con una brocha, lo ideal es una brocha gordita, para ponértelo en la piel. Yo, por ejemplo, puedo ocupar esta o esta, depende, por ejemplo, si me la voy a poner aquí, si tengo un poquito de pliegue yo aquí y me la quiero poner en los ojos, ocupo una más delgadita, ¿verdad? Este, entonces, depende de la zona que vas a cubrir, es el tamaño de la brocha que te conviene. Hay unas más abanicadas, que te lo puedes poner más fácil, entonces, esto está perfecto, este polvo mate, este, para cubrir tus arrugas, para que no se vean las arrugas, si tienes los poros grandes, también están haciendo los poros más chiquitos, te va a quitar el brillo de la cara, que los poros sean pequeños, si tienes cara brillosa, es ideal para ti, no va a tener ningún color en tu maquillaje, o sea, no va a agregar ningún maquillaje, sale a la venta el día de hoy, y lo más probable es que todo, y cuando sale a la venta el día de hoy, se acaba. Entonces, si lo quieres, dime y lo compro por ti, o bien tú lo compras. Entonces, este es color mate, y este, este está muy padre para todo tipo de piel. Entonces, lo que vas a hacer, me voy a poner un poquito con esta brocha, te fijas, es un polvito nada más, y lo que vas a hacer es nada más ponerte un poquito. Te vas a poner un poquito, vas a dejar que se asiente el producto, y luego ahorita lo vamos a dispersar bien en la piel. Entonces, te pones poquito en la piel, donde, por ejemplo, yo tengo la zona té grasa, entonces me pongo donde tengo la zona té grasa, me estoy poniendo nada más en toquecitos, en toquecitos, y también aquí, donde tengo la zona té grasa. Lo que voy a hacer para la parte de los ojos, voy a ocupar una brocha más delgadita, porque, este, esta zona, por ejemplo, yo tengo un poquito de arrugas ahí, entonces me quiero poner ahí, y voy a ocupar una brocha más pequeña, entonces yo agarro esta brocha, y pongo un poquito de producto, y te lo pones aquí. Ya es cuando tienes, a veces, que tienes el maquillaje puesto, y tienes pliegues, y se te notan los pliegues, esto es para que no se noten los pliegues, o si tienes los poros muy grandes, te va a ayudar a que no se noten, ¿ok? Entonces vamos a dejar que se asiente ahí un poquito el producto, mientras se asiente el producto, todavía no lo vamos a dispersar, que se asiente un poquito, y mientras se asiente el producto, lo que voy a hacer yo es, este, voy a pintarme la máscara, voy a pintarme la máscara esta, me la puse dos pasadas en esta, si fijan el tamaño, cómo quedó, yo tengo las pestañas para abajo, para que las vean, y mira cómo quedó con esta, quedó para arriba, entonces, aquí me voy a poner la máscara, y también me voy a pintar ahorita la ceja, pero primero me voy a poner la máscara para que se seque, para que se quede, este, me la voy a poner dos pasadas, entonces quiero que la primera pasada se seque, antes de ponerme a la segunda, ¿ok? Entonces recuerda que la máscara, si no tienes las pestañas chinas, movimientos para arriba, para que te quede bien, y ahora se me voy a poner las fibras, y ahorita estamos dejando que el polvo, mientras penetra la piel, entonces ahorita me lo voy a dispersar el polvo por toda la cara, y luego, ahora otra vez me pongo, el paso para sellar es el ponerte siempre, el gel al final de las fibras, y me lo voy a dejar que seque un poquito, para que no se me caigan las fibras que ya me acabo de poner, aquí ya me puse dos pasadas, bueno, mientras se absorbe un poquito, me voy a poner de una vez lo de la ceja, y de la ceja recuerden que es este, me estoy poniendo el tono este, el dos porque el otro está muy claro para mí, pero este es para el tono de pelo, color castaño claro, lo ideal es ponerte una línea aquí, y luego ponerte también acá, otra línea acá, ok, como una V o como un 7, y luego ahora sí rellenarlo, recuerda tienes hasta el arco de la ceja, el arco de la ceja es esto, y luego ya lo demás puede ser una línea, ok, si tienes las cejas muy disparejas, acuérdate que tienes que poner un poquito más de color, para igualarlas, yo por ejemplo, con la que te llamas con esta, porque la tengo más rebelde, y ahora que ya te la pintaste, yo lo que voy a hacer es que, siempre que me la pongo el color, me lo, me lo pongo bien con el cepillito, el cepillito es el de lápiz, delineador de ceja, y lo que hago es que con esto, me, me, el color se absorbe de padre, se, lo distribuyo bien el color, ok, y ya que quedó, ahora sí me voy a poner el gel, o la cera, para las cejas, para que se queden peinadas, durante todo el día, esta nada, nada más ponte un poquito, porque no necesitas mucho, esta cera tiene un poquito de color, nada más, y no necesitas mucho ponerte, entonces nada más con que te pongas poquita, la haces para todo el día, ok, y luego lo que voy a hacer es, nada más me la, me lo pinto, gracias por verme, si les gustó el video, lo pueden compartir, soy Silvia, este, y les estoy compartiendo, el nuevo producto que salió de Younique, que se llama, es un polvo translúcido, para matificar, un polvo translúcido mate, para fijar bien el maquillaje, durante todo el día, bueno, entonces ya que me lo puse, el polvo este, me lo puse aquí, en los ojos, y acá en la frente, entonces lo que voy a hacer, es me lo pongo un poquito más, y ahora sí, con movimientos circulares, lo vas a poner, puede ser, movimientos circulares, de un lado, para un lado, y para el otro, ok, de un lado y para el otro, y también aquí en la nariz me puse, y aquí, este está perfecto, para todo tipo de piel, como les comento, para todo tono, porque es color, es este color, o sea, no tiene color, no te agrada más color, y también me puse un poquito aquí, en mis pliegues, en mis arruguitas, y aquí lo que voy a hacer, es nada más, me lo esparzo otra vez, también bien, como movimientos circulares, la escala está más pequeña, es perfecto, si tienes un poquito de pliegues, de arruguitas, con esto no se van a notar, se te van a, pero aquí, ya que ya ves que a veces, se asienta ahí, durante el día, en las arrugas, esto te va a ayudar, a evitar eso, a evitar que se te meta el maquillaje, a las arrugas, y se queda ahí todo el día, entonces te pones, y te lo pones bien, bueno, ahí quedó, y ahora, me voy a poner un poquito más abajo, en los ojos, también es cuando te pones mucho corrector, por ejemplo, en las ojeras, tienes muchas ojeras, y te pones un poquito de esto, lo que va a hacer, es que, este, las ojeras, el maquillaje en las ojeras, no se va a notar mucho los pliegues, entonces también está ideal para eso, eh, si te pones, si te pones mucho corrector, y se te nota de repente, mucho, este, es ideal para eso, entonces me voy a poner también un poquito aquí, donde tengo más arruguitas, para que no se me noten los pliegues tantos del maquillaje, bueno, y ya quedó, con esto te va a durar, es un polo translúcido, que sale a la venta el día de hoy, este es en polvo, este, te va a durar el maquillaje todo el día, ahora sí me voy a igualar esta, esta, esta máscara, porque nada, me puse, una vez, y aquí te fijas, me la puse dos veces, si se ve más larga, lo que hago es que en esta última, nada más me la pongo en las puntas, porque yo nada más las quiero más largas, si las quieres con más volumen, te lo pones en todas las pestañas, yo nada más quiero más largas, entonces solo en las puntas, repito, el gel, luego las fibras, y otra vez el gel, y ya, aquí por ejemplo, cuando te cae una bolita, te la puedes quitar con el cepillito, o bien con el dedo, las quiero invitar mañana, mañana el día de mañana, voy a hacer el maquillaje, voy a hacer este tipo de maquillaje, que me puse el día de hoy, que está padre, combiné tres tonos, si los pueden ver, un tono, luego aquí otro, y otro tono aquí, entonces si lo quieren ver, mañana sintonícenme, para que lo puedan ver, como me maquillé, y se los enseño mañana todo, bueno, pues es todo, gracias por verme, y ya saben, si pueden compartir el video, me ayudarán mucho, gracias, hasta luego, bye.